Música 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 No estoy jugando Tanto tiempo pa' cenar Esta cana no me aguanto Y aunque tú me quives Yo te sigo deseando Dicen que tú eres perdida No le hago caso a esas cosas Dime qué estás pasando Me tiene como un loco Soy un loco enamorado Quiero saber cuánto me vas a insistir Y hasta dónde llegarías por mí Siento mucho la espera Pero va a la espera Cuando te esté besando De la manera que te mueves así Yo te lo juro me voy a derreter Sabes que soy buena Por más que yo te esquive Me sigues deseando ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname Te lo tenía que decir Tadura, tura, tura, tura Tadura más arriba Porque tú te ves bien, tadura Mamatita te fuiste de nivel Dura Mira cómo brilla tu piel, tadura Dímelo, dímelo ¿Cómo es que es tadura? Yo te doy un beijo de dieta, tura Tura, tura, tura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie Vente pa' mi brazo, gailer Este perfume se siente en el aire Algo como Argentina Tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres Pero tú eres otra cosa Si fue un delito eso De que estás hermosa Te arresto en mi cama Y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material Edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname Te lo tenía que decir Tadura, tura, tura, tura Tadura, tura, tura, tura